Dios te bendiga, Iglesia Cristo, mi Redentor Adonai, y todo aquel maravilloso pueblo que nos siguen por diferentes plataformas de Internet. Que el Señor te pueda edificar y traer alerta a tu vida, sabiendo que la palabra profética se está cumpliendo delante de nosotros. Padre Celestial, yo clamo por este mensaje, Señor. Háblanos, Señor, sabiendo, mi Dios, que tu venida está cerca. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy peligrosos y sabemos que tu palabra profética se está cumpliendo cada día más y más. Así que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el plan y el propósito por el cual tú la envía a todos los que están escuchando en este momento. Vamos a estar en el libro de Marco, capítulo 13, del versículo 3 al 5. Dice que el Señor Jesucristo se encontraba en el monte de los Olivos, frente al templo, frente al monte de Sion, frente a la casa de Dios. Se encontraba con Pedro, con Jacobo, con Juan, con Andrés. Y dice que le preguntaron, hicieron unas preguntas, que cuándo iban a suceder todas las señales que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos. Y él comenzó diciendo que tuvieran cuidado con el engaño. Y que todas estas cosas que están sucediendo ahora, actualmente, se le llama principio de dolores. Principio de dolores. Lo podemos ver allí en Marcos 13, versículo 8, donde dice porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrán terremotos en muchos lugares. Habrá hambres, alboroto. Y esto es principio de dolores, nada más. Así que, esta palabra la estamos nosotros disfrutando. Quizás los discípulos quisieron ver todos los acontecimientos. ¿Por qué nosotros decimos que es en este tiempo? Porque sabemos que él dejó señales. Y una de sus señales es, mire, cómo ahora en Haití, cómo ese terremoto, terremoto, ese terremoto, han muerto más de 300 personas en menos de 24 horas. Y ese terremoto, ahí en Haití, hay muchos desaparecidos. Se convirtió, mire, en algo terrible. En tsunami, está el agua corriendo por todo ese Haití. Un país pobre. Pero, ¿qué pasa? Un país idólatra. El mundo. Han dejado al Dios vivo. Lo han dejado por los dioses de yeso, de madera y de palo. Lo han dejado por cosas que son pasajeras. Pasajeras. Que el mundo ofrece. Pero yo te vengo a decir que Cristo está a las puertas. Y sabemos que no solamente vemos estos terremotos que están pasando, como el de Alaska, que pasó, ¿verdad? Días atrás, que fue de 8.2 y ahora en Haití de 7.2. Es terrible lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, porque hay una palabra para nosotros. La palabra dice en el Salmo 21, versículos 1 y 2. Yo no sé de dónde tú estás tomado. Si estás tomado, si estás confiando en tu trabajo, estás confiando en tus hijos, estás confiando en tu esposo, en tu esposa, estás confiando en lo que tú tienes, en tu sabiduría. Te digo que todo eso se va a terminar. Si tú no pones tu confianza en Jesús, en Dios que hizo los cielos y la tierra, tu socorro viene de Él. Es el único. Cuando tú estás en crisis, cuando tú estás en problemas, todos se alejan de ti. Y solamente uno se queda contigo, Dios. Y a ese Dios es que tú estás rechazando en este momento. A ese Dios es que tú no estás visitando en la casa de Él, en el templo. A ese Dios es que tú no lo tomas en cuenta. Y es el único que nunca te deja. ¿Y por qué? Porque Él te ama con amor eterno. Dice que te amó. Y la Biblia sigue diciendo en el Salmo 31, 7. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia. ¿Por qué? Dos cosas te dicen. Porque he visto mi aflicción y ha conocido mi alma en la angustia. Él conoce y mira tu aflicción y conoce tu angustia. ¿Quién más puede saber si Él fue el que te formó en el vientre de tu mamá? Él es el único creador de todos los seres que existen humanos aquí y de toda la creación. Así que es el único que sabe cuando tú estás en angustia, cuando tú estás pasando problemas, cuando tú quieres cambiar y no puedes, pero que no tienes ni fuerza ni aún ninguna. Entonces tenemos que ir al que tiene fuerza, donde poder depender de un Dios que es, mire, un Dios todopoderoso. No solamente sabe tu angustia y conoce tu aflicción, sino que Él es tu ayuda, tu socorro en tiempo. En tiempo, mire, cuando el mundo está siendo sacudido, es el único refugio seguro que tenemos nosotros. La Biblia nos sigue diciendo, mire, hablando de todo lo que iba a suceder. ¿Y qué es lo que están diciendo los científicos ahora? Los científicos están diciendo que dice que el calentamiento climático es global, es global. No solamente es en América, es a nivel mundial. ¿Y qué es lo que está pasando? Dice que la temperatura del calentamiento va a subir cada día más, cada día más a nivel mundial. Y miramos algo que viene también, no solamente el calentamiento global a nivel mundial, sino que miramos el nivel del mar que va a continuar, dice, aumentando. Y va a subir, dice, o sea que se va a elevar de 2 a 5 metros de altura a nivel del mar. Mire todo lo que viene. Es algo, una crisis desastrosa. Y la gente lo que está es afanada y afanada, buscando deleite, buscando cómo hacer dinero, buscando, mire, cómo vivir más años de vida. Y nada de eso es malo, porque el que no trabaje no puede comer, dice la Biblia, que no coma. Todo eso es bueno. Hay que trabajar, hay que ponerse muy bonito para Dios y para su familia. Pero sí poner a Dios como prioridad, como primero. Sí tenemos que hacer todas esas cosas, porque estamos aquí en la tierra y no tenemos cuerpo glorificado. Aquí hay muchas cosas que hacer, como el trabajo y como seguir adelante, ¿verdad? Sacando a nuestra familia. Pero tu prioridad tiene que ser Dios. ¿Hasta cuánto Dios te va a seguir diciendo? Ponme a mí primero. No es con tu fuerza, no es con tu sabiduría que tú quieres hacer esto y quieres hacer lo otro. Si tú cuentas conmigo, yo te doy la victoria en todo lo que emprenda. La Biblia tiene muchos textos que dice que de él es el hacer, de él es el hacer todas las cosas. Es con su ayuda que nosotros vamos a vencer, pero no a la distancia de Dios, sino cerca de Dios. Y vemos todas estas cosas que están pasando. Mira a nuestros propios hijos, a nuestros propios niños. Cómo el humanismo ha entrado en la escuela, en la universidad, ha entrado, mire, en todo el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? El mundo está en caos, en caos. Somos una generación, mire, una generación que ha visto cambios, cambios, pero mire, a nivel mundial, cómo han cambiado las naciones, cómo han cambiado las potencias, cómo ha traído cambios los pueblos pobres y ricos. Ha venido, mire, una decadencia, una decadencia tremenda, donde dice que las compañías, las empresas han caído y no se han podido levantar porque ya las personas quieren trabajar desde su casa cómodamente. Entonces, mire, tantos edificios que eran rentados, todo eso ha decaído. Cómo el billete, mire, se necesitaba tantos edificios para tener bancos y todo. Todo eso viene a la economía decayendo. Y no es que lo digan los pastores, sino que es bíblico, es profético. Todo lo que uno habla, lo habla a través de la palabra. Estamos viendo toda la decadencia, cómo la moneda está desapareciendo. Vemos ese famoso chip que es el adelanto, el anticristo, cómo en los edificios tenían tantos papeles, tantos folders de tantas cosas que tenían ahí acumuladas, apuntadas. Y ahora solamente unos chips pequeñitos, los metes en una computadora y se abren cientos de miles de cosas que tú tienes ahí acumuladas y que quieres saber. Ya no se va a necesitar edificios para meter tantos folders de papeles, ni vas a necesitar tanto empleado para que los tenga ahí archivando. Sino un simple chip desde tu casa. Tú puedes hacer tantas cosas. Eso es que la ciencia dijo en Daniel 12, 4, que iba a avanzar. Y eso es lo que estamos viendo, este cumplimiento nosotros ahora. Así que la venida del Señor puede ser en esta misma generación. ¿Por qué? Porque estamos viendo todos los sucesos que están pasando. ¿Cuánto lo íbamos a imaginar nosotros que iban a pasar todas estas cosas? Y que nuestros hijos iban a ver todas estas cosas que están pasando. Tantas crisis, tanto desastre a nivel mundial. Es algo terrible. La persecución de los cristianos. Vemos que vienen tantos cambios, no solamente al presente, sino futuros, futuros. La tierra está, mire, se está determinando el globo terráqueo por los seres humanos. Y como digo siempre, y lo digo claro y directo a través de la palabra y con el respaldo de Dios. La causa allá en el Edén fue la desobediencia. Cayeron en pecado Adán y Eva. Desde el principio ha habido desobediencia. Y que la causa de todo lo que está pasando ahora sigue siendo la misma. La misma desobediencia que hubo en el principio, en el huerto del Edén, está ahora, ahora, en Norteamérica, en Centroamérica y en nivel mundial, global. Miramos ahora cómo el mismo, la misma COVID-19, cómo está trayendo mortandad, enfermedades que han salido, que ni conocen los científicos qué nombre ponerle. Solamente le dicen un viro, un viro, un viro, un viro qué, son juicios de Dios que están cayendo y nosotros tenemos que estar alerta. Yo te traigo una alerta, una advertencia de parte de Dios. Dios no quiere la muerte del impío, quiere la vida del impío, pero el impío se aleja cada vez más de Dios. Cómo que lo merece el hombre, cómo que lo merece la mujer. Usted y yo no lo merecemos nada, nada, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos desobedientes y vamos de cada día, mire, en lugar de ir haciendo el bien, vamos desobediendo. Dios nos llama y nosotros nos alejamos. Eso es lo que hay por naturaleza en el ser humano. El ser humano, mire, es malagradecido. Dios le da aliento de vida y él cree que se lo merece. No, tú no te mereces nada. Si tú te levantaste en esta mañana y yo me levanté en esta mañana, fue por la misericordia de Dios. Pastora, me estás regañando. Yo no regaño a nadie. Es la palabra de Dios que te está advirtiendo para ver si despiertas. Quiero ver. Y Dios mismo, no, yo no, yo no. Si no, Dios quiere saber si tú con esta palabra te levantaste y dejaste de llorar y dejaste de quejarte y corriste a los brazos del Señor. ¿O sigues qué? Diciendo, yo lo puedo hacer solo, yo lo puedo hacer sola. Ah, bueno, la Biblia dice que no seamos ignorantes, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo para que no nos gane ventaja. Tú escoges en este día. La Biblia dice en Hebreos 13, 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vemos mujeres intimidadas por los hombres, hombres intimidados por la mujer. Esto es un cambio, no solo climático, ni solamente lo vemos a nivel de pandemia. No, ni de guerra. Mira la guerra, mira ahora mismo. Hay tres, hay seis naciones, mire que se están debatiendo. Miramos nosotros a Rusia, miramos nosotros a todo la China, Irán contra Israel. Eso es un caos de un momento a otro. Usted va a estar durmiendo y yo durmiendo o dispierto, caminando, manejando en la calle. Y mire, se va a desatar una guerra y no es que estemos profetizando nosotros algo que no hemos leído. Dice que habrán guerras, no guerras, guerras. Mayuk lo está hablando en plural, en todas las naciones. ¿Y qué es lo que está? Mire, uno de que están deseando, el blanco, es Israel. Pero bueno, con la ayuda de Dios, Israel tiene a favor a Inglaterra y tiene a favor a Estados Unidos. Entre comillas, entre comillas, porque siempre quieren sacar algo de Israel. Pero a la gente se le olvida, a las naciones, a las potencias, que Israel es el único en todo el globo terráqueo que Dios escogió el lugar. Y escogió ese pueblo, ese pueblo que le llama la niña de sus ojos. Hay de aquellos que le toquen a Israel. Dios ha defendido y va a defender a Israel todos los siglos hasta que él mate hasta el último enemigo de Israel. Israel, oramos por la paz de Israel y sabemos que Israel depende 100% de Dios. Ay, no hay pecadores en Israel. Claro que son humanos y hay pecadores. Pero yo hablo de un remanente de Israel que Dios viene a pelear por ellos. Y hablo de una iglesia, de un remanente también, porque Dios no exige a nadie. La humanidad es muchísima. Las religiones son muchas. Y Dios está sacando, mire, ahora de las religiones. ¿Cuál es la religión más grande? La musulmán. Y le sigue la cristiana romana. Y son pocos, pocos los protestantes. Y ahí estamos, mire, con la ayuda de Dios luchando, luchando. Te dejo con este versículo. Por ejemplo, Marcos 13, 20. Si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos. Él escogió y acortó aquellos días. Él está hablando esta palabra profética hace dos mil años. Y hoy se cumple en nosotros. Usted mira que un año están diciendo todos los estudiadores científicos que dicen que los días ya no son 24 horas. Han menguado como seis horas. Por eso usted se acuesta cansado y se levanta cansado. Porque ha menguado y hay 18 horas, nada más, en lugar de 24. Y esto va a ir cumpliéndose esta palabra de Marcos 13, 20. Y lo hace por usted. Por usted. Por usted que ha estado en rebeldía. Usted que ha estado lejos de Dios. Vuelva a Cristo. Él lo espera con los brazos abiertos. Él quiere nada más darte vida y vida en abundancia. Él quiere darte todo lo que tú necesitas. Suplir todas tus necesidades. Pero que te des cuenta que de Dios es la vida y que de Dios dependemos. Hoy estamos porque a Él le place. Y si aún nosotros como creyentes muriéramos, sabemos que tenemos vida eterna. Ya que Él es la resurrección y la vida. No hay otro camino. No hay otra verdad. Él dijo yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. ¿Por qué te estás debatiendo, andando por otros lugares? Ven a Cristo Jesús. Dios te bendiga en este día. Y no te olvides que los días se han acortado. Él lo habló hace dos mil años. Y es hoy que se cumple esta palabra. Así que te animo a que vayas a la iglesia. Te esperamos hoy, domingo, en la casa de Dios. Y si tú estás lejos de la iglesia de Cristo, mi Redentor Adonai. En cada esquina, en cada cuadra, hay iglesias cristianas evangélicas. En todos los idiomas. Si eres chino, ve a una iglesia donde hablen ese idioma. Si tú eres alemán, ve. Si eres judío, ve a la sinagoga. Y si tú, mire, eres latino. Vete a la iglesia. Vete a la casa de Dios. Que Dios te aconseje los pocos días que nos faltan. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te amamos. Y Dios te ama más. No te olvides. Maranata. Cristo viene pronto. Te envío la paz de Dios. Chalón, chalón. Recibela. Amén y amén.